Y escucha lo bien de su señor Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Motívate, 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 motívate Un día bonita Oye paloma, tú eres fría Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, me permite ser tu dueño Y se va Y se va Los billetes, mi señor Oye paloma, te quedaste en mis sueños Oye paloma, te quedaste en mis sueños